No sé a quién quieres engañar, que mi teléfono no sirva y no contesto Y mientras tú estás con él, a mí haciéndome creer otro cuento De mí no te vas a burlar, tú que creíste que yo era un perfecto idiota Y es que hoy mismo te me vas, y ese jueguito no va más, búscate otro Dios mío, líbrame de esas mujeres mansas, de mojigatas que parecen unas gatas Que hoy con las bravas lidio yo, y sus caricias son mejores si no embaucan Dios mío, líbrame de esas mujeres mansas, de mojigatas que parecen unas gatas Que hoy con las bravas lidio yo, y sus caricias son mejores si no embaucan No sé a quién quieres engañar, que mi teléfono no sirve y no contesto Y mientras tú estás con él, a mí haciéndome creer otro cuento De mí no te vas a burlar, tú que creíste que yo era un perfecto idiota Y es que hoy mismo te me vas, y ese jueguito no va más, búscate otro Dios mío, líbrame de esas mujeres mansas, de mojigatas que parecen unas gatas Que con las bravas lidio yo, y sus caricias son mejores si no embaucan Dios mío, líbrame de esas mujeres mansas, de mojigatas que parecen unas gatas Que con las bravas lidio yo, y sus caricias son mejores si no embaucan Me dañaste mamacita ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video